El gobernador Tony Galli anunció que como parte de su compromiso para respaldar a los connacionales, la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes se convertirá en el Instituto Pueblano de Asistencia al Migrante que permitirá impulsar acciones en beneficio de esta comunidad en colaboración con Micases Puebla en Los Ángeles y Nueva York. El representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Christopher Gascon, y el gobernador en presencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, signaron el Acuerdo para la Implementación del Protocolo de Atención a Dreamers y Migrantes Poblanos en Retordo, que tiene el objetivo de capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos estatales y federales en este tema. Ardelio Vargas destacó que Puebla es ejemplo de la atención a los mexicanos que regresan al país de manera forzada y voluntaria y señaló que en 2013 México recibió a 323 mil personas, por lo cual celebró la voluntad de los gobernadores como Tony Galli por suscribir convenios para solucionar las necesidades de los paisanos. Tony Galli agradeció la suma de esfuerzos con organismos mundiales para proteger y evitar la violación de los derechos humanos y refrendó que seguirá trabajando por el bienestar de los poblanos que residen o regresan de los Estados Unidos. Christopher Gascon resaltó que mediante este acuerdo se conformará un documento sistemático de trabajo con los retornados que, al ser pionero en su tipo, podrá replicarse en todos los estados de la República como una herramienta de ayuda a los migrantes. Diodoro Carrasco informó que las localidades con mayor número de regresos son Puebla Capital, Atlixco, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Pahuatlán. Asimismo, resaltó que de enero a octubre de este año se registró el retorno de 6.663 poblanos y por ello dijo que es fundamental que los gobiernos fortalezcan sus políticas públicas en la materia.